Muy buenas tardes de domingo, tarde, noche, final de semana. ¿Habéis cocinado mucho? Se acabó la Semana Santa. Hoy os quiero contar una cosa, y es que estoy muy contento con la aceptación y lo que está gustando, la serie de pinchos y tapas de España, que está en la sección videotutoriales de cocina. Hay cinco. Tenemos un total de 25 tapas, muy fáciles de hacer, y que te las cuento paso a paso. Y estoy tan contento porque me está escribiendo gente de todo el mundo y diciendo que está preparando estas tapas para sus clientes y que les están encantando, porque hay gente que está sacando adelante negocios y aprendiendo a hacer tapas con todas estas tapas que tenemos en estos videotutoriales. ¿Ya los conoces? Échales un vistazo a ver qué te parece. Bueno, dicho esto, hoy vamos a ver algo muy sencillo, porque en vez de ver una receta complicada, te voy a contar un truco, un truco que yo utilizo, y es un plato al que le tengo mucho cariño. Porque lo preparaba en un sitio que trabajaba en San Sebastián, y es un plato con secreto. Mirad, esto es secreto, carne de secreto. Y sí que recuerdo una cosa que todo el mundo me preguntaba entonces, estoy hablando de hace 20 años, todo el mundo preguntaba qué es el secreto. Bueno, el secreto es esto, es carne de cerdo. Lo podemos encontrar de cerdo ibérico también, entonces llevaría grasa entreverada y es más jugoso y más caro, evidentemente. Pero en todos sitios ya se puede encontrar secreto. Y para el que no lo sepa, el secreto es la parte delantera del pecho, lo que llamamos la cruceta del cerdo. Es una carne muy fina y que por lo general está tierna, pero a veces no está tan tierna como nosotros quisiéramos. Entonces te voy a contar lo que yo hago para asegurarme que esta carne queda hiper tierna. Y es lo siguiente. Tengo unas imágenes aquí que las vamos a ver ahora. Mira, mirad, he sacado el secreto del paquete y he cogido sal gorda y le he puesto sal como si lo fuera a cocinar, por todo, por todo alrededor, así. Y he chafado la sal, ¿vale? La sal que le pondría como si lo fuera a cocinar, repito. Y luego lo he envuelto en papel film y lo he metido a congelar, ¿vale? Ha estado un mínimo de dos días congelado. Esto lo preparé el viernes y digo, el domingo preparo receta. Bueno, ¿qué va a pasar con esta carne? Pues ahora cuando la cocinemos se va a quedar hiper tierna. Y la forma que a mí más me gusta de cocinar esta carne, pues es a la parrilla. Aquí me he puesto una parrillita, ¿lo veis? Y le voy a ir dando ya calor para que se vaya calentando. En la parte gruesa del secreto le voy a dar unos cortes, así para que el calor llegue antes. Si quieres, le puedes poner una gota de aceite. Le pongo una gotica de aceite así y lo embadurno por todo. Pero ya ves que grasa voy a utilizar muy poca para cocinarlo. Mientras espero que se caliente la parrilla y lo dejo aquí un minuto, le voy a contar la guarnición tan sencilla que voy a hacer. Le voy a poner unos pimientos del piquillo que los tengo aquí y los vamos a confitar un poquito. Vamos a hacer una salsita ligada de mantequilla. Y vamos a hacer también unas patatas que van a quedar hiper crujientes. Vamos a ver el proceso porque todo va a ser muy rápido. Y ya te digo, el motivo de este vídeo más que nada es darte las gracias por estar ahí. Voy a poner aquí mis piquillos. Así. Y ahora voy a poner ya a calentar una sartén con un chorrito de aceite. Y voy a poner unos ajos que los voy a machacar. Y los voy a freír. Voy a pelar las patatas. Vamos a poner los pimientos del piquillo. Y si os dais cuenta, estoy quitando el jugo. Los pimientos del piquillo, no sé si lo sabéis, pero son pimientos que están asados normalmente a la leña, pelados y embotados. Y entonces, ahora, a fuego medio, vamos a ir cocinándolos hasta que se pongan blanditos. Y esta operación es bastante rápida. Una cosa de decir, hoy no tengo perejil, así que hoy tendré que buscar alguna hierba en mi jardín. Creo que tengo por ahí un poco de menta, un poco de salvia. También puedes utilizar alguna hierba seca para esto, por ejemplo, orégano. Se trata de ponerle una hierbita para aromatizar un poco. Y hoy me da un poco de pena, pero no tengo perejil para este plato. Bueno, vigilando los pimientos, vamos a cortar con una mandolina unas láminas finas de patata. Puede ser que seas muy mañoso y digas, bueno, yo es que las patatas, como corto muy bien, pues las voy a cortar así a cuchillo. ¿Lo veis? Y yo te demuestro que perfectamente las patatas se pueden cortar a cuchillo. ¿Veis? Solo es cuestión de práctica y de un poco de paciencia y de precaución. Pero bueno, como tenemos herramientas como la mandolina, vamos a utilizar la mandolina. Y vamos a poner a cocinar ya nuestra pieza de secreto. Que se vaya haciendo aquí, a la parrillita, mientras cocinamos nuestros piquillos. Y la patata, como ves, pues ya la tengo cortada. Quiero que te fijes muy bien porque, mira, he bajado el fuego de mis piquillos y veis cómo se van poniendo blanditos. Si se me quedan secos, les voy a añadir un poco de jugo que traían ellos en el tarro. ¿Lo veis? Y así, a fueguito suave, hasta que estén tiernos. Luego solo nos quedará que ligarlos. Ya verás, es muy fácil. Vale, ahora vamos a cortar las patatas en tiritas porque vamos a hacer patatas paja. Y ahora vamos a ver un truquito muy sencillo para que queden bien crujientes. Tengo las patatas cortadas y antes de que se me oxiden las vamos a sumergir en un agua fría. Y me voy a ir a buscar unos hielos porque las vamos a dejar con unos hielitos y el agua helada durante unos minutos para que suelten el almidón y se queden bien, bien, bien crujientes cuando las friamos. A ver... Atención... Nuestro secreto, cómo se está quedando de rico. Y cuando lo corte, vais a ver cómo está de tierno. Muy blanditos. Como la mantequilla. Y el jugo está ligadito, pero aún lo vamos a ligar un poco más. Con un poco de mantequilla. Que nos va a suavizar la salsita y va a ligar mucho más. Le ponemos unos daditos de mantequilla y ya los tenemos listos. Vais a ver cómo hará. Al mover la sartén se queda mucho más ligado. Le voy a poner unas hojitas de menta fresca. Acabo de apagar el fuego y mirad, mirad, qué maravilla de salsa ligadita que tenemos con los pimientos que están como la mantequilla y muy cremosos. Mirad, ¿veis? Esto es una maravilla. De sencillo y de rico. Lo vamos a poner aquí. Un aceite de oliva suave, te aconsejo. Pon el que tú quieras. Un secante preparado. Al pasar de algo frío a muy caliente, aparte de haber quitado el almidón con este sistema tan fácil, vamos a conseguir que la patata quede hipercrujiente. Vamos a ir friando las patatas para jazas. Fijaros qué maravilla. Y ahora les pongo un poquito de sal conforme la voy sacando para que lo cojan bien. Apago el fuego y vamos a cortarla. Ya veréis qué espectáculo. Mirad, mirad qué maravilla. Mira, mira cómo entra el cuchillo solo hasta abajo. ¿Lo veis? Más tierna y más jugosa con la piel churruscadita. ¿Lo veis? Esto es una maravilla. Mi amigo Jota seguro que me va a preguntar. Vamos a ver cuánto es el tiempo total de elaboración de esta receta. Si tú tienes congelado ya la carne como antes, he enseñado 15 minutos, lo tienes listo Jota, ¿vale? Un abrazo, amigo. Y cuídate. Habrá gente que se esté preguntando también y este método me sirve para todo tipo de carnes. Yo solo lo aconsejo con la carne de cerdo y la explicación es muy sencilla. Las carnes rojas, las carnes de sangre, cuando les pones sal, se desangran. Con la carne de cerdo no tenemos ese problema y más con este tipo de carne. A mí me va de fábula con el secreto. ¿Y con el secreto ibérico? Pues también muy bien. Antes de emplatar lo voy a probar de punto de sal porque claro, luego es tarde. Súper tierna, de verdad. Probadlo. Probadlo, probadlo. Unos pimientos del piquillo en el fondo de nuestro plato. Filetitos de carne. Atención. ¿Qué plato más sencillo? ¿Qué plato más fácil? ¿Qué plato más rico? Que estamos preparando con secreto. Fijaros. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Aunque a mí me encanta utilizar perejil en esta receta. Así. Sobre los piquillos nos van a resaltar un montón. ¿Y qué falta? Pues falta un chorrete de aceite de oliva virgen extra. Ya tenemos un plato de 10. Si te gusta la pimienta como a mí, pues raca raca. Fíjate, mira. Ré, ré, ré. Ré, ré, ré. Ré, ré, ré. Tra, tra. El momento más duro. Queridos amigos, os vuelvo a decir lo que os decía al principio. Sin vosotros esto no sería posible. Sin vuestros likes, sin vuestros compartir, todas esas cosas hacen que nosotros podamos vivir. Así que os estoy muy, muy, muy agradecido a todos. Nos vemos en el próximo vídeo. Oh my god. Increíble. Quita la mosca, que es mío.